Por una amenaza de bomba, las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores, FES, Cuauhty Plan fueron evacuadas. A través de un comunicado, las autoridades académicas informaron que este martes activaron los protocolos de seguridad tras recibir una amenaza en el campo 4 del plantel. CDMX realizan simulacro de bomba en el Hospital 20 de noviembre. Detallaron que este 13 de noviembre fueron evacuadas las aulas, clases, laboratorios y áreas de trabajo tras tener conocimiento de un posible objeto explosivo. Al plantel llegó Protección Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, además del Escuadrón Antibombas de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, SEM, quienes acudieron a las instalaciones para realizar las revisiones pertinentes. Hasta el momento se desconoce la existencia del objetivo explosivo. ¡Suscríbete al canal!